Sí, Jordán como salón, arqueros. Salió mal el cartero, viene Besoci, el centro, el cabezazo... ¡Gol! ¡De Central Córdoba! ¡Apareció Gamba! Después del horror en la salida de comunicaciones, el centro de Besoci, la definición de Gamba. Y a los tres minutos de este primer tiempo, gana el Ferroviario Central Córdoba 1. Comunicaciones nada.